¡Suscríbete al canal! Yo, mira, tengo una foto aquí. También quiero aprovechar, ah, mira, junto a Ryan Gosling, bueno, y toda mi familia, de mi familia no tengo foto, para despedir con vosotros este 2014, un año en el que España ha demostrado una vez más su pujanza y liderato, situándose a la cabeza del mundo en lo que a número de imputados se refiere. Y por si esto fuera poco, el hecho de que don Felipe sea ahora rey demuestra que al menos un joven fue capaz de encontrar trabajo en nuestro país durante el año pasado. Y esto no es ningún chiste, bueno, lo de llamar joven a Felipe sí. Un momento, por favor, ¿cuál es mi cámara? ¿Esta o esta? ¿Qué tú parado con la cámara ya? Hombre, por favor, que no son horas. Y ya solo una cosa. Vale que ahora mismo os estáis poniendo como el tenazas, que os creéis que no, pero yo os veo, os veo a través de la cámara pelando langostinos como si fueran pipas. Vale también que el Club de la Comedia es para reírse con las cosas de cuando tu marido no levanta la tapa del váter y eso. Pero además, esta noche el Club de la Comedia es un especial Club de la Comedia en apoyo a Acción contra el Hambre. Porque hay muchos niños en el mundo con problemas de desnutrición y que pueden salvarse con vuestra colaboración. Solo con usar el cacharro ese que tenéis ahí al lado de la servilleta, el de hablar con gente, bueno, el de mandar escribir cosas. No os voy a pedir que soltéis el langostino, no voy a decirlo, pero sí os digo que tenéis otra mano para ayudar a alguien que lo necesita. Que aquí no hemos venido a reírnos. Bueno, a ver, sí, sí, pero también ayudar a Acción contra el Hambre. Así que muy buenas noches, feliz Navidad y a disfrutar con este especial del Club de la Comedia. Me gustaría muchísimo saber cuántas cámaras tenemos y por qué tenemos que usarlas todas. ¡Menuda nochecita me estáis dando!